Y en otros temas, en las bellezas que la naturaleza nos comparte, el oeste de la Antártida se sumió en una oscuridad momentánea durante un espectacular eclipse total de sol. El continente más medieval de la Tierra experimenta luz de día continua desde mediados de octubre hasta principios de abril, pero el eclipse trajo consigo unos minutos de total oscuridad. ¡Gracias! ¡Gracias!